Apple acaba de publicar un anuncio que muestra que no es necesario colocar el iPhone 13 en una funda. En el anuncio, el iPhone está en la esquina de una mesa cuando comienza a sonar. El teléfono vibra fuera de la mesa y cae al suelo. Pero el teléfono no se daña. Nunca has visto un ejecutivo de Apple con una funda de teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienes una? Apple está orgulloso de sus hermosos diseños y quiere que sus usuarios dejen de poner sus teléfonos de $1,000 en estuches baratos de $20. ¿Qué piensan ustedes? ¿No usarían su funda o temen que su teléfono se dañe?